Ayer una jornada de movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires, marchas de las dos CTA, concentración frente al Congreso de la Nación en contra de las reformas previsional y también laboral. El dirigente, el Pollo Sobrero, pidió una nueva CGT en medio de esta manifestación. ¡No a la reforma laboral! ¡No a la reforma previsional! ¡No a la tercera reforma del Estado! ¡No a los despidos ni en el Estado ni en el sector privado! Creo que después de esta movilización que estamos haciendo, podemos estar tranquilos porque empezó a germinar una nueva conducción para enfrentar a este gobierno de derecha y ganida, compañeros. Esta reforma no la vamos a parar con una marcha, esta reforma la vamos a parar con un plan de lucha y necesitamos que vengan todos, todos los que están acá, todos los que no vinieron, pero principalmente que entre todos nosotros, las nuevas conducciones gremiales y los compañeros que se pusieron al frente, formemos una nueva central que sea la que represente a todos los trabajadores y no que sean los empresarios que hoy están en la CGT. De lo que estoy seguro, que así como estuvieron el 29, muchas compañeras y compañeros, como estuvimos hoy, el día que intenten aprobar estas leyes, va a ser masivo el rodeo, el abrazo que vamos a dar al Congreso para que el Congreso no vote contra el pueblo.